Ecuador. Tenemos una nueva intervención en este. Gracias presidente. Buenas noches legisladores. En sus pantallas. Yo quiero empezar hablando de lo fundamental, de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Estamos hoy día ya cuarenta y tres días en cuarentena, en aislamiento completo, las diferentes familias en el Ecuador. Y esto significa de que cada día, lamentablemente, vemos familiares, amigos cercanos, ciudadanos, ciudadanas de este país, de nuestro país, lamentablemente que caen abatidos por este terrible virus. Esa es la verdad, el coronavirus se está llevando vidas, se está llevando gente valiosa, se está llevando y entregando, lamentablemente, el dolor de la familia ecuatoriana. Por eso hoy día, lo fundamental es priorizar, priorizar el sentimiento y la necesidad de los ecuatorianos en dar acciones concretas y soluciones a una terrible pandemia que agobia al mundo entero, pero en particular a Ecuador, a nuestro país, lo ha azotado de manera inusitada. Y aquí hay que hablar, sí, de las familias. Otros se dedican a hablar y a mentir en cifras. Nosotros tenemos que abrir la realidad. Hay que decir las cosas como son. Es lamentable que ya en la querida Guayaquil y Guayas, lamentablemente, como decía hace un momento, han fallecido cerca de nueve mil hermanos ecuatorianos. Acá en Manaví, datos estadísticos que detrás de aquellos números hay familias, hay seres humanos, cerca de trescientos cuarenta y dos ecuatorianos, manavitas, han fallecido en los últimos diez días por problemas respiratorios. Muchos de ellos no han hecho siquiera la prueba porque no hay acá y en el país. Es decir, hay que transparentar las cifras primero, hay que transparentar las realidades. De lo más importante, salvar vidas, curar a nuestros hermanos ecuatorianos que están enfermos por COVID diecinueve, darles la mano solidariamente, aunando esfuerzos. Coordinadamente, por supuesto que sí, pero yo quiero sí puntualizar, colegas. Es lamentable que el gobierno parece que no entiende que la mascarilla va en la boca y no en los ojos. Tiene que quitarse esa venda, esa mascarilla de los ojos y aceptar la terrible realidad que hoy día vive nuestro país y nuestros hermanos ecuatorianos. Ya he señalado lo que ha sucedido y ustedes lo conocen, pero también al mismo tiempo, la familia ecuatoriana está sintiendo hambre. Cuarenta y tres días, prácticamente el ochenta por ciento del sector privado paralizado, sin poder trabajar. Tres millones y medio de ecuatorianos que se dedican a trabajar y a vivir del día a día, que son emprendedores autónomos, hoy día no tienen ninguna forma de generar recursos. Hoy día, esas familias que se dedicaban a su actividad comercial, a tener su negocio, a tener su restaurante, su panadería, su vulcanizadora, su actividad de día a día de emprendimientos, y me refiero a las MIPIMES, a las micro, pequeñas, medianas, y también a las grandes empresas. Aquí el daño es absolutamente para todos. Hoy día, la familia, clase media, que pagaba su hipoteca, que con eso, que generaba su actividad comercial, pagaba la alimentación, las medicinas, el colegio de los chicos. Hoy día, ¿sabe lo que dicen, colegas, legisladores ecuatorianos? Tienen hambre. Tienen hambre, porque no están generando un solo centavo, y ya no tienen cómo alimentarse. Recuerden ustedes, ecuatorianos, legisladores, que el ochenta por ciento, ocho de cada diez ecuatorianos, no tiene ahorro alguno. Es decir, hago este análisis para llegar a lo medular. ¿Cómo entonces pretenden con una ley que envía el gobierno a la Asamblea Nacional, que no resuelve la crisis? Esa ley no resuelve la crisis. Se han hecho muchas aportaciones, pero la ley no resuelve la crisis. Y hay que decirlo con frontalidad y con firmeza, para que los ecuatorianos sepan de esta realidad. Porque del lado del gobierno pretenden decir que esta ley es la panacea y la solución a sus problemas, y no es verdad. Por eso nosotros hemos sido muy frontales en insistir e investigar por qué se pagaron trescientos veinticuatro millones de bonos veinte veinte a tenedores privados, más diecisiete millones que reconocieron después de haber mentido de intereses, en plena pandemia, en plena pandemia, cuando se estaba lamentablemente muriendo hermanos guayaquileños, y en el Ecuador entero prefirieron pagar deuda antes que salvar vidas. Tamaña irresponsabilidad e inhumanidad. Y ahí viene la segunda mentira. Nos dijeron que pagaban para que inmediatamente se inyectaran recursos de créditos internacionales para poder sostener este momento durísimo que vivimos los ecuatorianos. Han pasado treinta y siete días de aquel anuncio y no llega ni un centavo. Por eso, el ministro de finanzas y el gobierno nacional tiene que responderle a los ecuatorianos por qué de esas acciones, por qué no ha ido a los Estados Unidos y al mundo a requerir crédito inmediato. Estados Unidos ha ayudado. A Perú, a Colombia, con crédito swap inmediato, tres mil, cuatro mil millones de dólares. El presidente de Estados Unidos ha dicho que va a ayudar a Ecuador. Eso le ha dicho el presidente Moreno. Pero por qué se demoran tanto, por qué esperan, por qué no van inmediatamente a conseguir esos recursos que permitan primero salvar vidas, dar alimentación a nuestra gente y también soportar que no se sigan perdiendo más empleos y apoyar al sector privado. No lo hacen. Plantean más bien una ley que le pretende meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Sí. De esta ley, el setenta y nueve por ciento, y aquí tengo los datos de lo que señala estos cuarenta y nueve artículos, el setenta y nueve por ciento de los ecuatorianos que pretenden meterle la mano al gobierno, ese setenta y nueve por ciento, cerca de novecientos veinte millones de dólares, provendrá esa plata de los trabajadores privados y públicos con o sin relación de dependencia. Por eso, colegas, por eso, ecuatorianos, mi posición en la comisión fue firme y frontal. No estoy de acuerdo que se le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos y se pretenda generar, crear y obligar pagar más impuestos. Esa contribución no es contribución, son más impuestos. Esto es más o menos como cuando usted tiene a un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, con mascarilla, intubado, salvándole la vida o tratando de salvarle la vida, y le vienen y le sacan sangre para dar a otro paciente. ¿Qué es lo que va a pasar con ese paciente? Va a colapsar y luego va a morir. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pretende con esta ley. Sacarle la poca liquidez que pueden tener las familias y precarizar el consumo para que la gente no pueda vivir como tiene que vivir. Por eso es importantísimo que el gobierno le rinda cuentas a los ecuatorianos, le rinda cuentas a la Asamblea Nacional para determinar cuáles van a ser los mecanismos también de renegociación de la deuda, esa deuda carísima que tenemos con China. Pero eso no puede ser entre gallos y media noche. Eso tiene que ser a la luz del día y decirle a los ecuatorianos, como están haciendo otras naciones, cuáles van a ser los mecanismos de reestructuración de esas deudas. Porque eso es fundamental, es la plata de todos los ecuatorianos y es ahí donde hay que cuidar efectivamente los recursos para la ciudadanía. Yo sí quiero decir con toda claridad. Esos artículos 3, 4 y 5, el famoso artículo 5, que habla de ese famoso impuesto del 2% a bienes inmuebles, que es un artículo cantinflesco, confiscatorio, abusivo. Es una barbaridad que se haya deslizado en ese informe de mayoría. Eso no se compadece con lo que hoy día se necesita para el país. Por eso he sido claro y frontal. No estoy de acuerdo a que se le impongan impuestos a los ecuatorianos. Hay otras soluciones que ya las hemos planteado. Señores legisladores, proposición mucha. El propio presidente de la comisión lo ha dicho. He presentado dos iniciativas legislativas. Una que permite proteger a las familias para que no sean desalojadas de su vivienda por falta de pago del canon de arrendamiento. No porque no quieren pagar, sino porque no pueden pagar, porque no están trabajando, porque no están generando recursos. Y sería terrible que los echen, que los desahucien de sus viviendas. ¿Qué hacer? Proteger a los mayores adultos y a las personas con discapacidad que viven de cobrar esas rentas. Y es ahí donde el Estado tiene que apoyar, ya bien sea dándole los recursos a ese arrendador mayor adulto o persona con discapacidad o entregándole un crédito inmediato sin tasa de interés al arrendador para que le pueda pagar y esa persona mayor adulta o con discapacidad pueda seguir alimentándose y comprando sus medicinas de esos valores. Eso lo hemos planteado. Y prorrogando para llegar a esos acuerdos a 18 meses, prorrateando los meses de abril, mayo, junio y julio para darle un respiro a la familia ecuatoriana. Pero también propuse otra iniciativa para proteger los empleos y para reactivar al sector privado, estableciendo un mecanismo concursal para poder que aquellas empresas, aquellos negocios que hayan cumplido con sus trabajadores y sus obligaciones, se les pueda suspender por seis meses cualquier acción judicial o coactiva, para darles una bocanada de respiro y que esa compañía, que esa empresa, que ese negocio pueda reactivarse y generar y mantener al menos los empleos. Hoy día, a este día, jueves, se han perdido cerca de cien mil empleos. Quinientos mil trabajadores están hoy día suspendidos de sus labores. Vemos cómo todos los días gente conocida, gente amiga, va perdiendo y quebrando sus negocios. Hemos visto el día de hoy un restaurante muy conocido por todos, el Café de la Vaca, muy conocido en Quito y sus alrededores. Cuatro locales ha tenido que cerrar completamente. No porque le da la gana, sino porque no tiene la capacidad en este momento y no ha existido ninguna inyección de liquidez para poder apoyar a ese sector fundamental, lo que es el turismo que hoy está realmente acabado, liquidado, sin ningún tipo de ayuda. O en el caso de Aurora Zambrano, gran amiga comerciante de Puerto Viejo, que ha tenido que cerrar su local comercial para salvar su vida y ya no tiene alimentación. Esas son realidades, nombres y apellidos, porque parece que algunos tienen la mascarilla en los ojos y no en la boca. Hay que realmente abrir los ojos a la realidad de la que está viviendo nuestro país. Pero no, más bien lo que hacen es lavarse las manos y entregarle la responsabilidad a los gobiernos locales, a los municipios. Y yo protesto por aquella tamaña y responsabilidad. Les deben cerca de mes y medio, mes y medio del presupuesto de los gobiernos locales municipales, de las alcaldías, que no es la plata de los alcaldes, que es la plata de los ciudadanos, para que sus alcaldes, para que con la plata de sus ciudades puedan comprar pruebas, puedan comprar kit alimenticios para dar apoyo contundente a la familia de cada una de las ciudades. ¿Cómo es posible que en plena pandemia se laven las manos y le indiguen la responsabilidad a los alcaldes sin que tengan los presupuestos necesarios porque no les cumple? Y esto no se trata que le caiga bien o mal el alcalde a un gobierno. Esto es un mandato constitucional y legal. Ahí se demuestra el profundo centralismo del actual gobierno. Indolente ante lo que está pasando en las ciudades del país. Ahí están todos los alcaldes. Han dicho que no van a abrir el semáforo rojo, lo van a mantener. Porque no se van a arriesgar, pues, obviamente, a que esta pandemia siga creciendo y matando vidas, pues. Primero hay que salvar la vida, hay que dar la alimentación y después apoyar para que se mantengan los empleos. Sin vida no hay empleo, sin vida no hay trabajo. Parece que algunos solo piensan, lamentablemente, en cifras y estadísticas. Miren, legisladores, señores legisladores, señor presidente. Este es un momento en el cual hay que tomar decisiones. Y yo quiero empezar hablando también en primera persona. Cuando el presidente de la república envió ese tuit diciendo de que se bajaba el 50 por ciento, él, el vicepresidente y los ministros, que hasta el día de hoy no lo ha cumplido, no lo cumple, no ha emitido el decreto para bajarse el sueldo. ¿A cumplir ese tuita, por supuesto? Por supuesto. Yo inmediatamente le contesté que asumía el reto. Asumo mi compromiso con el país, asumo mi compromiso patriótico con la familia ecuatoriana. Felizmente mi familia me apoya en este momento histórico que vivimos y tendré que ajustar mi economía, pero daré con gusto esos recursos para la gente. Así que aquí las cosas no son como la pintan desde un lado. Y hablando y diciendo e invocando a la muerte. Así sea cruzada. Eso es no valorar la vida. Eso es no respetar a la gente que ha fallecido y a sus familias que hoy día lloran. No solamente porque se han ido, sino porque no los hemos podido despedir. Señores legisladores, señor presidente, reitero una vez más. Hoy día se necesita liderazgo. Hoy día se necesita orden y dirección para superar esta crisis. Vamos a continuar aportando muchísimo. He demostrado que hace un mes atrás presenté estas dos iniciativas que les he comentado y que se han acogido en este proyecto para proteger a las familias, para proteger los empleos, para recuperar el sector privado. Pero no estoy de acuerdo en que se le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos para llenar el bolsillo roto del gobierno y no se apoye a lo más importante, la salud, la alimentación, que es la vida para los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente, señores legisladores. Así concluye la intervención del asambleísta nacional Guillermo Selly, quien señaló que es necesario